Se viene señores, desde Santiago del Estero, suena en vivo, ¡El Estallido! Señoras y señores, así comienza el show en vivo, ¡El Estallido, papá! Y lo de Boca, ¿dónde, dónde, dónde están? Y lo de Boca con las manos bien arriba, así, así, así. Y lo de Riverson, y lo de Boca, ¿qué? Señoras y señores, llegamos a la base, ¡El Show en vivo, de, de, ¡El Estallido! ¡Buenas noches! Se viene el Estallido, se viene el Estallido, con DJ Leo, y con la tarea, ¡Buenas noches! ¡Buenas noches! ¡El Estallido, se viene el Estallido, con DJ Leo, y con Guillermo, también! ¡Buenas noches! ¡El Estallido, papá! ¡Bua! Liararararara, lala... ¡Nia base! Liarararara... ¡辦as noches! ¡Si, ¡cs выполcia! ¡Sí, web! ¡Eh, eh, 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 eh! ¡Buenas noches! ¡Buenas noches! ¡Buenas noches! ¡Buenas noches! ¡Buenas noches! ¡Buenas noches! Saben,脚, manuzan, ¡oh sea! ¡Buenas noches! Yo no sé cómo pasó Ya de encontrarte algo me sucedió Será que tú estabas mal, estabas mal Y yo sin nadie a quien amar Quizás por eso es que le entro Algo a mi cansado corazón ¡Perro molés! ¡Perro molés! No voy a ser el corazón Y eso que no me conquise Y creo que no lo lograré Necesito verte hoy Y confesarte mi amor Necesito oír tu voz No hace falta estar con vos Y sería lindo escribir ¿De qué? De esta historia una canción De amor Con Esteban Los solteros Los solteros con las manos bien arriba Así, 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 mamá Ey, 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 ey Diguitos Un, 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 dos, tres La base, un, dos, tres El estallido, papá Para mi amigo peco de corazón, eh El estallido, papá Probé de todo ¿Para qué? Para olvidarte Me fui bien mejor Quise dejarte Con la distancia Logré tenerte más en mente Y preguntarme ¿Por qué? ¿Por qué? Nos separamos Y aún Nos extrañamos Ya sé Que te está pasando lo mismo que a mí Esperaste encontrarme en algún lugar Recorres cada sitio donde solíamos estar Ya sé Que te está pasando lo mismo que a mí Y preguntan si me vieron pasar De la mano de otro amor Y dice Leo El estallido, papá Esto es juda Esto es lavalle, loco Esto es fiesta Y ahora te digo que Parece que le hace frío Lo hacemos hacer palmas a él El que no hace palmas Le pone bien los cuernos El que no hace palmas Le pone bien los cuernos Las palmas, las palmas Escuchen, escuchen El que no hace palmas Le lavo el calzón a la suegra, che Palmas, 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 palmas Salta, 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 salta Agachadita, baja, baja la colita Agachadita, bailan toda la pibita Agachadita, baja, baja la colita Agachadita, bailan toda la pibita Y nos vamos para allá Nos vamos para acá Nos vamos para allá Para acá, para allá Ahí va Vamos todos a guarachar Vamos todos a joder Que con este ritmo al eleculito vas a mover Vamos todos a guarachar Vamos todos a joder Que con este ritmo al eleculito vas a mover Y ahora sí Agachadita, baja, baja la colita Agachadita, bailan toda la pibita Agachadita, bailan toda la pibita Y ahora sí, a ver, esto sigue, esto no para Esto es el show en vivo, en la base papá Te lo he sido, hey, 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 lo cantan ustedes Y dice, un, dos, tres, va, va Cumbia, el estallido papá Ahí vamos, y tenemos que aguantar, pero cantamos todos juntos Escuché, va Y aguanten los hinchas de River, y aguanten los hinchas de River Oh, 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 oh Y aguanten los hinchas de Boca, y aguanten los hinchas de Boca Oh, 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 oh Esto es cumbia Cumbia Rica, nene El estallido Eh, saltado Hey, 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 hey Con la luz de tu mirar, que alumbraba mi camino Un día con tu partida, que en oscura se quedó Siempre sueño con besar, esos labios tan divinos Y tus besos eran míos, y ahora no los tengo Y lo cantamos todos, a ver, amor, amor Que se escuche Te esperaré Para ser feliz Como puede ser Que el sueño se esté con vos Y al despertar No te encontraré, mi amor Amor, amor Debes volver Te esperaré Para ser feliz Como puede ser Que el sueño se esté con vos Y al despertar No te encontraré, mi amor Esto es cumbia Cumbia El estallido, papá Y dice el Leo Y dice el Seba Gary Mix Uh, desde Santiago para ti Esto sigue Esto es cumbia Cumbia, cumbia El estallido, papá La palma, 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 la palma One, two, three, four, eso, Sheldon La verdad, seis, eh, eh, la verdad, seis Cumbia, cumbia Y lo baila DJ Pesco Y lo baila la valla loco Y el cabezón Y el DJ Pesco Y el cabezón Para la gente de sonido Mi corazón ahí Y cumbia, cumbia Y me voy en la escaderita, negrita Así, así El estacido, papá DJ Leo A ver, a ver, a ver Escucha, escucha Esto sube, esto sube, esto sube Sube, 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 sube Manda el licor Dale Un, dos, tres Pa, 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 pa El estacido, papá El dice Pa' adelante, pa' adelante Dale Y nos vamos pa'lante ¡Eh, eh, 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 Saltando, 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 ¡eh! ¡Bunda! ¡La base, primavera 2003, lo mejor de ser! ¡Ey! Esta noche pinta para ir a bailar, para ir a fumar ¡Esa es la que va! ¡Dale, vamos a arrancar! ¡Que la noche se va! Esta noche pinta para ir a bailar, para ir a fumar ¡Esa es la que va! ¡Dale, vamos a arrancar! ¡Que la noche se va! Hace lo que vos quieras, bailalo vos, mi nena Que sepas que la cumbia se mueve en tu cadera Las manos de los pibes, las manos de las pibas ¡Síguelo, vénalo! Esta noche no termina, esta noche invitan Todos los que venga en el baile Para quedarnos re loco en el aire Para pasarla un poco más viola Porque esa noche seguro que explota ¡Sí! ¡Él está chido, papá! Moveme ese culito así, así Moveme ese culito así Moveme ese culito así, así Moveme ese culito así ¡Ahí, vamos! ¿Con quién? ¿Con quién? DJ Real ¿DJ de Seba? ¡Cabby Mix! ¡Él está chido, papá! ¡Y las palmas arriba! ¡Volvas, volvas, 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 volvas ¡Revienta! ¡Sí! ¡Así, así, así! ¡Impresionante esta joda, ché! ¡Gracias a todos! ¡Ay, no más! ¡Y el grito! ¡Oye, la vez! ¡Los Guarachokers! ¡Y él está chido, papá! ¡Ok! ¡Ok! ¡Oye! ¡Oye, oye, oye, mamita! ¡Tenés unas caderas que pareces guarachera! ¡Y en esta noche de joda puede que te... ¡Ajá! ¡Tenía que ser un choguer! ¡Qué que! ¡No lo trates, no! ¡Qué que! ¡No me trates de engañar! ¡A ti nunca! ¡Y sé que tú tienes a otra! ¡Cero cabeza! ¡Y a mí me quieres para mí! ¡Uh! ¡No lo trates, no! ¡No me trates de engañar! ¡A ti nunca! ¡Y sé que tú tienes a otra! ¡Cero cabeza! ¡Y a mí me quieres para mí! ¡Bueno, ¿qué dices? ¡Cucha! Tú eres mi mamita rica y apretadita Mamita, mamita rica y apretadita Tú eres mi mamita rica y apretadita Mamita, mamita rica y apretadita Digo mi mamita porque eres rica Hace ejercicio, estás apretadita No como las otras que pierden su figura Comen y comen parecen una bola Mientras que tú te vistes a la moda Tus pantalones cortos y tu mini falda A todos los hombres, mami, les encanta Pero soy el único que a ti te levanta ¿Será? Que a ti te levanta ¿Será? Que a ti te levanta ¡Y sube! Que a ti te levanta ¡Sube! ¡Ey, Leo! Quiero que reviente la valla Así, Leo, eh Así, así, así Con el show buen vivo El distorsido Así, 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 así Señoras y señores Se presenta Él es Horacio Ríos Y a partir de este momento Comienza a rugir ese teclado, eh Así, 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 así Muestra esas luces, che Escucha, escucha, escucha El maestro El maestro Willy Ruge hacia él Así, 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 así Ella es la mica Gabriel López La Karen, el guille DJ Leo Y yo, Pablito Ahí tú es El Willy El estallido, papá Para todo la valla Siga Estallido, papá Y dice Perdón por tratarte ¿De qué? Como te he tratado Perdón por dejarte Como yo te he dejado Sigo, sigo un idiota Sigo un idiota Pero me arrepiento Quisiera como antes hoy Dormirme en tu pecho No me miras Ni tampoco me escuchas No quiero perderte Te pido disculpas Pero tú me dices Pero tú me dices Que tú destruiste Hoy ya no sé que no hace tiempo Me perdiste Vete pronto porque ya no hay más que hablar Ahí vamos Ahí vamos Y DJ Leo Lo muerto Te lo he seguido, papá ¡Un pa! ¡Dale! Nunca te sentí tan viva Desde que tú estás conmigo Todo lo bueno Que me rodea Te lo debo a ti Me haces tan feliz ¡Sigue, sigue! Si te tengo a mi lado No le temo ni a la muerte Porque sé que en algún lugar Seguiremos juntos Para amarnos Vamos tan bien juntos Que no hay Nada en el mundo Que nos pueda separar Somos dos caballitos de mar Que si uno muere El otro también se va Después un hombre a ver Vivido un amor así No queda más nada que descubrir Después de ti Después de ti Nos queda más ¡Sigue, sigue! Están con lo que sentimos Que parece que vino del cielo Un ángel y nos juntó Para amarnos Para amarnos El estallido ¡Sigue, sigue! ¡Sigue, sigue! ¡Sigue, sigue! ¡Sigue, sigue! Y gracias a todos Gracias a la base por todo Seguimos Y chao, chao, chao Dice Así Yo no sé cómo pasó Que al encontrarte algo me sucedió Será que tú estabas mal, estabas mal Y yo sin nadie a quien andar Quizás por eso el cielo entró Algo a mi cansado corazón Desde el día que te encontré No volví a ser él, ya se quiere Y eso que no te conquise Y creo que no, no, no Sigue, sigue Necesito verte hoy Y confesarte, mi amor Necesito oír tu voz ¿Y qué? Me hace falta estar con vos Y sería lindo escribir ¿De qué? ¿De qué? De esta historia una canción Con Esteban y Leito El estallido, papá Muchas gracias a todos Saltando Buenas noches Y que Dios lo bendiga El estallido, papá Gracias, gracias por todo Dice Agachadita, baja, baja la colita Agachadita, baila toda la pibita Agachadita, baja, baja la colita Agachadita, baila toda la pibita Y nos vamos para acá Nos vamos para allá Nos vamos para acá Para allá, para acá Para Luis del corazón Ahí vamos Gracias por todo Gracias a todos El estallido, papá Gracias Muchas gracias Chau, 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 chau Chau, chau, chau Y que Dios los bendiga Y que Dios los bendiga Esto fue el estallido, papá Buenas más, chicos Buenas más, mi gente El estallido o no El grito de los hombres Para las velarines A ver Papá, acá en la valle Hay chicas, pero Santiago del Estero No se presta, eh Excelente, amigo Samuel Guille Amigo del peco, papá Gracias, cabeza Muy bien Va, va Así es el que nos salta No es de la valle Che Salte, salte, salte Gracias a todos Con el cabeza El estallido, papá Oye, 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 mamita Tenés unas caderas Que parecen juaracheras Y en esta noche De joda Puede que te... ¡Oh! ¡Ajá! Tenía que ser un choguer No lo trates, no No me trates de engañar Sé que tú tienes la otra Y a mí me quieres Para ¿Para qué? No lo trates, no No me trates de engañar Sé que tú tienes la otra Así Y a mí me quieres Para ¿Para qué? Escucha Tú eres mi mamita rica Y apretadita Mamita, mamita Rica y apretadita Tú eres mi mamita rica Y apretadita Mamita, mamita Rica y apretadita Digo mi mamita Porque eres rica Haces ejercicio No estás apretadita No como las otras Que pierden sus figuras Con meñocón Me parecen una bola Mientras que tú te vistes a la moda Tus pantalones cortos Y tu minifalda A todos los hombres A mí les encanta Pero soy el único que a ti te levanta ¿Será? ¿Canti te levanta? ¿Será? ¿Canti te levanta? ¿Canti te levanta? Y dice Saltando Y el grito ¡Gracias a la base! Chau, chau, chau Oye, 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 oye mamita Tienes unas caderas Que parecen guaracheras Si en esta noche de cola Puede que te jode Ajá Tenía que ser un chogue No lo trates, no No me trates de engañar ¿Ah, sí? Sé que tú tienes la otra Y a mí me quieres parar ¿Para qué? No lo trates, no No me trates de engañar Sé que tú tienes la otra Y a mí me quieres parar Tú eres mi mamita rica y apetadita Mamita, mamita rica y apetadita Tú eres mi mamita rica y apetadita Mamita, mamita rica y apetadita Digo mi mamita porque eres rica Haces ejercicio, estás apetadita No como las otras que pierden su figura Comen y comen, parecen una bola Mientras que tú te vistes a la moda Tus pantalones cortos y tu minifalda A todos los hombres, mami, les encanta Pero soy el único que a ti te levanta ¿Será? Que a ti te levanta ¿Será? Que a ti te levanta Que a ti te levanta Muchas gracias, Lavalle Y así pasó el tejido Los aplausos, a ver Será hasta la próxima Gracias, chicos